Al cumplirse el primer año del gran paro nacional agropecuario en el que diferentes regiones de Colombia se tomaron al país, catalogado como histórico, ahora los campesinos quieren dejar atrás el movimiento que les sirvió para ese suceso y convertirse en una organización gremial nacional con todas las de la ley. Esa es una cosa fundamental que deben entender todos los campesinos en Colombia, es decir, si los campesinos no se organizan, si no fijan unos objetivos, digamos claros, que es en este caso la soberanía alimentaria, la soberanía, digamos, de Colombia, la capacidad de tener trabajo para nuestros campesinos en buenas condiciones, si no nos fijamos esas metas en una organización gremial, pues seguramente no vamos a alcanzar lo que nosotros pedimos. Por eso estamos nosotros en este momento con una idea clara, Roger, y es construir la gran organización de los campesinos en todo el país. Toda esa resistencia que salieron a manifestar en las carreteras de Colombia, que se consolide y se constituya en una gran organización gremial. Gremial quiere decir que aquí cabe todo el campesino productor medio, pequeño y grande, inclusive también no monopolista, que está siendo afectado por los tratados de libre comercio. La organización gremial de los campesinos colombianos no están de acuerdo con las grandes federaciones, como FEDEPAPA y Federación de Cafeteros, entre otras, porque consideran que éstas le hacen juego al gobierno y no les aportan a las justas peticiones que hacen los demás sectores. Tenemos que decirlo así porque nuestros mismos productores lo dicen en federaciones que terminan avalando estas políticas que mucho daño le hacen al campo colombiano y que tienen en este momento, en 2014, prácticamente que arruinado al campo colombiano. Entonces, estamos muy contentos, estamos muy activos en este mes para llamar la atención a nuestros campesinos y que se involucren en este tema organizativo, que para nosotros es fundamental. Bueno, y de Narillo, ¿quién va? ¿Ya tienen escogido a la gente? ¿Qué sectores van a ir? Bueno, hemos nosotros, después de una reunión que tuvimos previa, en el mes de agosto, hace unos 20 días, nos hemos fijado la meta de que cada departamento lleve las delegaciones que representen a los productos o a los productores que estén en su región. Y nosotros nos pusimos una meta en este mes de septiembre y es asistir a los puntos o a los lugares donde haya producción de café, leche, papa, hortalizas, cereales, toda esta gente que salió en los paros y que sabe que tenemos que organizarnos, que rechazan los tratados de libre comercio, que están en contra, digamos, de todo este abandono estatal. De esas personas es la que vamos, digamos, a visitar en este mes de septiembre. Aspiramos que de Nariño haya una delegación numerosa. En este momento estamos hablando, por lo menos, de que hayan unas 50, 60 personas que representen los productos más importantes de la, digamos, de la economía agropecuaria de nuestro departamento. El primer congreso fundacional de la Organización Agropecuaria se realiza en la ciudad de Bogotá el 30 de este mes de septiembre. Comenzarán sus actividades pidiendo al gobierno nacional que revise los tratados de libre comercio que están haciendo tanto daño a los productores colombianos. Muchos de ellos están al punto de la quiebra.